Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El señor de los hilos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que Manzano muy enojado se comunica con Alfaro y le dice Se nos cayó el operativo de Sinaloa, ellos sabían que estábamos ahí, si no fuiste tú, ¿quién fue? Es así que el cabo al enterarse de esa noticia se pone muy molesto Es así que se siembran las sospechas, más adelante vemos que el faro habla con el cabo Y le dice que evidentemente hay un soplón Después vemos que el amigo de Diego habla con él y le pregunta Tengo una duda, ¿tú no serás agente de la DEA? Por otro lado vemos que las verdades salen a la luz Es así que vemos que Aurelio junto a su pariente Berenice Van muy furioso a reclamarle al gobernador Rosales y a enseñarle el video de evidencia Que él fue el único culpable de la muerte de la madre de Berenice Es así que Berenice se le quiere ir encima y le dice Eres un maldito asesino Y le da la orden a Aurelio Casillas que lo mate Luego Aurelio le termina diciendo Como hombre de leyes, tú sabes que los asesinos deben pagar sus crímenes Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima